Buenos días, Diego. Un par de preguntas. La primera es si en este parón, en estos días que lleváis trabajando sin liga, en el vestuario habéis notado diferencia respecto a otros parones por el hecho de haber llegado con una victoria en el bolsillo, en una situación más tranquila quizá que en otros años o en otros momentos. Bueno, buenos días. Con respecto al parón anterior, obviamente cuando uno viene de ganar tiene otra alegría. Seguimos trabajando de la misma manera en los dos momentos, pero con el hecho de saber que el partido anterior se había ganado y en el otro parón estábamos un poquito más apretados. Pero el trabajo y la dedicación es la misma. Y un poquito haciendo hincapié en esto que decías del trabajo diario, ¿habéis puesto más atención quizá al balón parado en el sentido que el Atlético de Madrid es de los más fuertes de la liga en este aspecto? Todavía no hemos trabajado puntualmente en lo que es el Atlético de Madrid, sino que en estos días o en estos entrenamientos el míster y el profe han mirado nuestras características, hacemos cosas físicas y otros aspectos. Y bueno, seguramente con el correr de los días hará hincapié y lo que él considere necesario, trabajaremos sobre el rival. Buenos días, Diego. Buenos días. El Atlético de Madrid no está pasando por un buen momento. ¿Os fiáis de esto? Está entre los primeros. Sigue siendo un gran equipo y sigue teniendo buenos resultados. A mí me parece que sigue siendo o sigue en la línea de este último año y tanto y será de igual de competitivo hasta el final. Así que nosotros pensamos de esa manera y sabemos que en su campo es un equipo que ha cosechado muchísimas victorias. No sé si consideráis el test más difícil hasta ahora que habéis tenido de la temporada, por la entidad del rival, por el campo. Es complicado, es difícil. También es verdad que hemos jugado contra Sevilla y Valencia que en este torneo han demostrado tener un muy buen nivel y están obviamente también ese grupo de los equipos que están arriba, pero el Calderón con el Atlético en un buen nivel seguramente será un rival de mucho nivel. El Atlético de Madrid de esta temporada ha perdido pegada respecto a la temporada pasada con la pérdida de Diego Costa. ¿Es otra manera de jugar con los atacantes que ha fichado? Ha cambiado varios jugadores. Es una realidad. Desde el portero o uno por línea seguramente y su delantera no está. Son jugadores diferentes, de características distintas. No son comparables por eso, por tener esas características tan distintas. Pero igualmente son jugadores que viven del gol y seguramente que esta delantera del Atlético de Madrid le dará sus frutos. Nosotros intentaremos de igual manera ser fuertes como venimos siendo en esta tendencia de las últimas semanas y tratar de hacer un partido competitivo para poder sumar ahí. El Atlético de Madrid por su manera de jugar es de los conjuntos que más intensidad imprime a lo largo de 90 minutos al juego. Es una de sus señales de identidad. Si tú no igualas esa intensidad, ¿el partido se va a pique? El español también juega muy intenso. Y creo que es algo que es una de nuestras características. Intentaremos obviamente competir en ese partido. Gracias por ver el video.